Hola, es Gutmo Travel y hoy te cuento de nuestra acampada en Oaxaca. En este viaje fuimos en septiembre y ya sabes que hacemos acampadas prácticamente en toda la república. Justo ahora estamos preparándonos para la siguiente acampada para Costa Michoacana para ver tortugas y ballenas, entonces avísame si quieres unirte. Voy a dejar mis contactos en descripción de este video. Escríbeme en Instagram o en Telegram y te doy más informes. Bueno, hablando de este viaje a Oaxaca, me sorprendió mucho qué tan diferente naturaleza, qué tan diferente de Ciudad de México. Vimos muchísimas aves, muchísimas diferentes aves que nos contaron guías de cada ave. Y es muy interesante. Por ejemplo, aquí vimos aves rosas. Es muy bonito. Mañana las van a ver, bueno probablemente, la espátula tiene la particularidad de que tiene el pico como una espátula, como una cuchara plana. Entonces lo que hace es raspar, como una espátula. Y por lo que come, pues pueden entender que come la misma dieta que el flamingo, ¿vieron? Miren este bucito ahí. Miren a la derecha este bucito, a ver si se mete a... Cormorán. ¿Cómo? Cormorán. Cormorán. Ok. Ese pato si se fijan no flota. ¿Se dan cuenta? Va abajo. Pues sí se puede hundir. Nada. Yo, a propósito, no voy a decir nombre del lugar, no voy a decir dónde se encuentra, solo estado. A propósito, para que no vaya a este lugar muchos turistas y solo que vayan gente responsable para guardar este lugar más tiempo así como es. Para llegar a nuestra playa, después de camioneta, usábamos lancha como media hora. Pasamos por un lago en esa lancha. ¿Por qué abren las alas? ¡Pato casado! ¿Qué dijo? ¡Pato eso! Estos de enfrente, no son tuyos. ¿Por qué digo que es nuestra playa? Pues porque es nuestra y no hay nadie más. Solo nosotros, una cafetería y nadie más. No. ¡Pato no! Así es. Sí. Lo que subo. Sarmame la boca. ¿Por qué hubло? ¡Suscríbete! A la mañana antes de amanecer nos fuimos en lancha a otra parte del lago para hacer paddleboard. La verdad es muy fácil, no es tan complicado que parece, es muy estable paddleboard y es muy fácil de manejar, entonces te recomiendo probar. Y nosotros aprovechamos a paddleboard para ver amanecer y ver diferentes aves. A la mañana antes de amanecer nos fuimos en lancha a otra parte del lago para hacer paddleboard. La verdad es muy fácil, no es tan complicado que parece, es muy estable paddleboard y es muy fácil de manejar, entonces te recomiendo probar. Y nosotros aprovechamos a paddleboard para ver amanecer y ver diferentes aves. A la mañana el lago está muy tranquilo. No hay nada de turistas, no hay nada de gente, no hay nada, nada, nada de ruidos, de prisa que tan acostumbramos en Ciudad de México. Aquí es muy tranquilo, muy zen, muy meditativo. La verdad es calmante y muy terapéutico, muy diferente a todo que acostumbramos nosotros. ¡Suscríbete al canal! Así son peces de este lago. Como a las 9 de la mañana ya nos regresamos a nuestro campamento. Segundo día ya no era tan nublado y ya sentimos mucho calor desde temprano. Te dejo un poco en silencio para que escuches olas del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Después de eso hicimos una pequeña fiesta de Día de Independencia. Te recuerdo que grabé este video en septiembre. Así está mi look de rojo, verde y blanco. Y nos preparamos, arreglamos todas las cosas, guardamos todas las cosas y nos fuimos de regreso. Otra vez en lancha, otra vez en camioneta. Te recuerdo que si quieres unirte al siguiente campamento, escríbeme por favor en redes sociales. Te dejo mis links en descripción de este video. Sin ninguna pena pregúntame y te voy a dar más informes de siguientes acampadas, a dónde vamos y así. Muchísimas gracias por tu like en este video. Muchísimas gracias por tu comentario y muchísimas gracias por ver este video. Me gusta mucho que ves que te interesa este tema. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, adiós.